¿Crees que es necesario entrenar así para ganar músculo? Te explico cómo realmente tienes que entrenar para ganar masa muscular. La evidencia científica nos dice que para ganar masa muscular necesitamos entrenar con intensidades altas. Esto significa acercarnos al fallo muscular, quedándonos mínimo a dos o tres repeticiones del fallo. Repeticiones forzadas, drop set y series interminables son populares, pero no necesariamente aportan un mayor estímulo que las series rectas. Es decir, que el estímulo que necesitamos se puede conseguir perfectamente con series rectas bien programadas. Eso sí, las técnicas de intensidad pueden permitirnos meter mayor cantidad de volumen en menos tiempo, pero siempre a costa de generar más fatiga. Bien usadas nos pueden permitir optimizar nuestro tiempo en el gimnasio, pero hay que tener cuidado para que esa fatiga no nos lastre el resto de la sesión. Así que si ves a alguien entrenando con estos gritos y técnicas, probablemente lo hace más para llamar la atención que por su efectividad. Y si quieres aprender a optimizar tu tiempo en el gimnasio, apúntate a la primera edición de nuestra formación de programación del entrenamiento.